Su amor por la música lo llevan a conocer y vivir en otros países. Él es Andrés de Jesús Soto Elizondo, un joven vecino de Pérez Celedón, quien se encuentra en Italia, donde se dedica profesionalmente al violonchelo. Fue estudiante de la Escuela de Música Sinfónica en el Cantón por seis años y luego decidió buscar nuevos rumbos. Viajó a Argentina, donde estuvo cinco años, encontró ahí el amor y se fueron para Italia, donde tienen dos años de vivir. Yo estuve primero en Argentina, estuve cinco años por allá y empecé estudiando composición en una universidad, pero después, bueno, eran un pueblo, después me mudé a Buenos Aires, la gran ciudad, digamos, y allá pude estudiar composición y violonchelo contemporáneamente y, bueno, ahí conocí a una muchacha que es argentina y decidimos mudarnos juntos a Italia. Y ahora estoy en Italia, estoy estudiando violonchelo también y guitarra. ¿Hace cuánto tiempo y en qué instituto estás? Y tengo dos años estando allá y estudié en un conservatorio que se llama Humberto Giordano en la ciudad de Folla. Con 29 años de edad sigue estudiando y además ya cuentan con una escuelita de música en Italia. Allá tenemos una escuela de música que abrimos y ofrecemos clases en manera privada y, bueno, tenemos el sueño de formar una orquesta porque, bueno, en Italia no todas las ciudades tienen, digamos, una orquesta que se pensaría que sí, entonces justo caímos en una que no. Y, bueno, tenemos el sueño de formar una orquesta, de crear esto y, bueno, allá la gente aprecia mucho lo que es la música porque tienen la cultura de la ópera, la ópera italiana de tanto tiempo, entonces uno les pone una orquestita a un cantante y están contentos. Entonces, bueno, se puede vivir bien de la música. El pasar por la escuela de música en el cantón lo considera muy importante. Y, sí, la verdad que sí. Bueno, yo pasé por un punto intermedio que fue San José, de Pérez a San José, allá estudié en la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y de ahí, bueno, empecé a darme cuenta que el mundo de la música tiene una tradición un poco más fuerte en lo que es Europa y en los países nórdicos. Entonces, busqué los medios para irme también para allá y, bueno, así se dio más o menos. Después también Argentina como un paso intermedio, que Argentina tiene una cultura muy europea también y tiene una cultura del tango que enriquece mucho, digamos, desde el punto de vista cultural lo que es el estudio de las cuerdas, que yo estudio violonchelo. El estudio de las cuerdas lo enriquece mucho porque crearon como un estilo propio ellos de lo que era la tradición europea, lo romantizaron a la latina, por así decirlo. Entonces, también tuve experiencias tangueras, por así decirlo, en Argentina. Y bueno, al final hicimos el salto a Italia y ahora estamos allá. Andrés viene a Costa Rica a visitar a su familia, pero continúa su afán de crecer profesionalmente en la música en Italia.